Bueno pues aquí está el señor Gian Infantino que como les dije y la imagen no me dejará mentir, no tiene un pedo de tonto, se ha reelegido como presidente de la FIFA otros cuatro años el anuncio se hizo durante el congreso de FIFA número 69, vamos a escuchar al carismático presidente de la FIFA. En tres años y cuatro meses esta organización pasó de ser tóxica, casi criminal, a ser lo que debería ser, una organización que desarrolla el fútbol, que se preocupa por el fútbol. A esto me refería cuando dije que teníamos que traer el fútbol de vuelta a la FIFA y la FIFA de vuelta al fútbol, nadie habla de crisis, nadie habla de reconstruir la FIFA desde cero, nadie habla de escándalos, nadie habla de corrupción, hablamos de fútbol. Bueno, a ver, eso es muy relativo. Te faltó de traducir una pequeña palabra clave. ¿Cuál, cuál de todas? Nadie habla de corrupción. Nadie habla de corrupción, sí, sí lo mencioné. Ok. Pero a ver, porque él dice, pues por decreto no se acaban esas cosas. A ver. Nada más faltaba como el poquito para que todo el mundo aplaudiera al mismo tiempo. Blatter está feliz de la vida, está tranquilo. Sí. Y se va por escándalos de corrupción y cuántos otros más. No nada más porque diga Infantino se acabó. ¿Quiénes han pagado por eso? Ese es... Bueno, mira, yo creo que Infantino ha sido... Es de una cara dura también. ...muy inteligente en eso de los embajadores y... Es como que la pachada de la FIFA la arregló, la pintó, le cambió la cara. Pero es lo mismo por dentro. Pero lo que hay allá adentro sigue siendo lo mismo. Si el que te diga que no cambió, no, hombre. No más, esto es como... Es un poco como la política. Ahora están otros. ¿Cuánto material político compra Gian Infantino trayendo el Mundial a CONCACAF a 48 selecciones? ¿Cuánto capital político se está comprando ahí? Porque todos los votos valen lo mismo en CONCACAF. No en el cabildeo, sino a la hora de levantar la mano o apretar el botón. Cada uno de los votos, Surinam, vale lo mismo que el voto de Inglaterra. ¿Cuántos votos y cuánto material político o capital político ha comprado Gian Infantino por tener un Mundial de 48 selecciones? Yo solo quiero terminar esta idea que sea el principio del programa. Antes de que hoy fuera reelecto por aclamación, ni siquiera una votación porque era el candidato único, cambiaron los... Tres votos en contra, ¿eh? Tres votos en contra. Bueno, tres votos en contra. Seguro no estuvo el de México en contra. Cambiaron los estatutos de la FIFA en el Petit Comité, que es el consejo de la FIFA, para que él pueda pasar como único candidato. Es decir, esto estaba arreglado desde el Petit Comité antes de las votaciones. Sí, claro. Esto se viene gestionando hace meses, ¿no? Y ahora, pues, Infantino era parte de la estructura corrupta de la FIFA. Él era parte. Pues claro. Importantísima parte. Ahí aprendió. Esa estructura. Claro, algunos están en la cárcel. Tres expresidentes de CONCACAF. Hay muchos casos todavía en Nueva York que no dan la sentencia final, ¿eh? Todavía no se dan la sentencia. No vaya a ser que... Pero ya han sido juzgados y ya han aceptado culpabilidad la mayoría de ellos, ¿no? Era un repartidero de oliva bailos por entaladrones, ¿eh? No, claro. La FIFA era un cochinero absoluto, ¿eh? Cada quien se despachaba con la cuchara más grande que encontraba, ¿eh? Era realmente así la FIFA. Y entonces ya como él dice, se acabó. No creo. Porque por decreto no se acaban ese tipo de cosas. Se acaban combatiéndolas. No porque dijo el señor. No, no, no. En ningún ámbito, ¿eh? No, no. Hay seguramente muchísima tierra todavía por escarbar ahí, ¿no? La cosa es que... No creo que lo quieran escarbar. Ya no se estará escarbando. Exacto. Porque eso no vino desde FIFA. Eso vino desde las autoridades de Estados Unidos. Sí, sí. ¿No? Sí, no. FIFA no investigó nunca. Eso fue desde las autoridades de Estados Unidos. Ese fue el Departamento del Estado y el FBI. Sí, eso sí. Cuando empezaron a detectar cuentas bancarias en bancos americanos. Esa fue la parte, ¿no? O sea, cuando cabía todo eso de... Usaban marcas de automóviles para saber quién era cada quien. Lo curioso es que lo encontró un agente fiscal, muy curioso, en California. Encontró detallitos que le hacían pensar que detrás de las no declaraciones de impuestos que había hecho Chuck Blazer, ahí empezó la maraña de investigación. No se imaginó que tuviera una repercusión internacional como la tuvo, ¿no? Pero empezó en una modesta oficina de California de un agente fiscal que se dedicaba a ver dónde andaban las cosas mal de impuestos y todo eso. Y ahí detectaban, de ahí inició... ¿Sabes qué les pegó mucho, Héctor? Entonces Blazer entregó muchísima documentación que luego embarró a muchísima gente, ¿no? Tal parece que nomás le echó llave a la oficina anterior y ya entonces, porque yo digo, se acabó la corrupción. Así no son las cosas, perdón. No, yo nomás quiero decir que cuando se otorga automáticamente los derechos del Mundial de Qatar en los Estados Unidos, eso también puso a muchos... Se fue herencia de Blatter. De malas. A ver, ¿cómo? El país que más se pagan por los derechos, donde hay más oferta, hay más jugadores que los quieren, y de la noche a la mañana dices que el que los tienen automáticamente también les tocan en Qatar. Entonces, ese fue como que el que hizo que... Espera a mí, en Estados Unidos esas cosas no pasan. Sí, pero... Y ahí empezó a ver las investigaciones. Entonces, yo sí creo que todavía hay muchas cosas en Nueva York y... No voy a hacer que esto de la corrupción mañana alguien le diga, esperen, sáquenle algo. ¿Cómo controla Infantina? Eso pues le da la sede del Mundial. Sí, seguramente negoció muchas cosas. A mí, claro, a mí honestamente eso de 32 a 48 elecciones sigue sin gustarme. Esa es iniciativa suya. Por supuesto. Tal cual. Su capital político. Y quería a fuerza meterlo desde Qatar. Simplemente no daba la sede para crecerlo. Y él se le hizo fácil negociar. No, vamos, lo negociamos con las otras sedes aledañas. Es no conocer los conflictos que hay en la zona. Pero a mí esa parte del crecimiento de la Copa del Mundo no me encanta. Mayor cantidad, menor calidad. Yo soy de los que pienso que México no estar en la Copa América es el resultado de los problemas que se dieron. Porque hubo un momento que con Mebol y con CACAF eran brothers, vamos a hacer una Copa América en Estados Unidos, vamos a remar billete, va a ser el gran negocio. Y cuando de repente muchos en Conmebol los llamaron de corruptos, le dijeron los americanos con CACAF. Entonces yo creo que ese rompimiento se llevó de corbata la participación. Ahora que los mexicanos empiezan a tomar más fuerza en CONCACAF, pues seguramente llegarán a un punto de arreglo. Pero sí creo que México no está en la Copa América en algo por estos temas que ocurrieron. Y cómo se extraña la Copa América. Debo decir que me encantaría ver a México en Brasil las próximas semanas. Sí, sí, sí. Sí que se extraña esa competencia. Envidia de la buena, sí. Pero bueno, se preparan para la Copa Oro, enfrentando a Venezuela esta noche. Un gusto saludarles. Señores, Mario Carrillo, Iván del Ángel, bienvenidos de nueva cuenta. Los escuchamos con atención. Gracias, Ciro. Compañeros, muy buenas tardes. Sí, a las afueras del Estadio Mercedes-Benz, en donde hoy por la noche México enfrenta a la selección de Venezuela en un partido de los dos de preparación que tendrá previo a la Copa Oro. Un partido importante seguramente, sobre todo para que el Tata Martino pueda ver a distintos jugadores en una competencia en donde va a enfrentar a una selección diferente, una selección que ya se está preparando, Mario, más formalmente para enfrentar una Copa América. Que está mejor, que está más adelantada que la del equipo mexicano. Bueno, tiene más juego. Tiene más juego, más roce en este momento. La nuestra, quiero decir, para nosotros se está formando. A partir de hoy se va a formar una nueva selección. Un gran proceso, creo yo. Nuevos jugadores, nuevas formaciones. Y espero también el aporte de calidad de cada uno de los jugadores mexicanos. Hoy veremos a futbolistas muy probablemente como Fernando Navarro, que recibe su primera oportunidad en selección nacional. Va a ser interesante también esa parte, Mario, porque ayer hablaba el Tata Martino de... Yo me quedé con una frase en su conferencia de prensa en donde mencionaba las ausencias de unos le abren la puerta a otros. Y esto es lo que va a suceder con estos partidos y la Copa Oro. Y esto es lo que sucede en la vida del fútbol. Cuando hay gente que no está entrenando, hay gente que sí está entrenando. Es algo que en el fútbol sucede, sucede mucho. Y este parteaguas, que por distintas situaciones hay faltas de jugadores en la selección nacional, siempre es por algo, siempre es por algo benéfico. El cambio generacional, la observación de jugadores, el dinamismo que requiere el Tata Martino, el estilo de jugadores que requiere para su sistema, su 4-3-3 plagado de volantes, la movilidad de los delanteros como Raúl Jiménez. Es decir, muchas cosas vamos a ver con esa selección, yo creo, a partir de hoy. Hoy probablemente la confianza la reciba en la portería Jonathan Orozco. Recordemos que hoy por la noche, terminando el partido, deberá ya anunciar la lista de convocado, la lista final para la Copa Oro Gerardo del Tata Martino. Y Ciro, bien lo decías tú, hoy por la mañana ya se anuncia de forma oficial la conferencia de prensa. Mañana por la mañana, en hora del Centro de México, aproximadamente a las 8 o 9 de la mañana, se llevará a cabo esta conferencia de prensa, con el tema de los resultados que se dieron con la selección sub-20 en el Mundial de la Categoría allá en Polonia. Van a estar presentes Memo Cantú y también Gerardo Torrado. Hola Iván, ¿cómo están? Mario, un saludo muy afectuoso a los dos. Una pregunta, Iván, ¿ya tienen más o menos ustedes una idea, o tú que estás normalmente ahí reporteando por dentro de la selección, tienes una idea de qué van a hacer con los cuatro que tengan que ser separados de esta selección? Un arquero, tres jugadores de campo, no sé si ya hayas escuchado algún nombre de alguien que vaya a salir, si Marco Fabián se va a poder recuperar, si Carlos Salcedo está recuperado. Y luego cuando se decida quiénes no van a la lista de 23, los van a regresar a México, se van a quedar ahí en la Copa de Oro por si alguna lesión de última hora le permite una sustitución. ¿Qué va a pasar con esto cuando hagan la lista depurada ya de 23 jugadores? Los cuatro jugadores que queden fuera de esta lista final de convocados no van a estar participando, eso es lo que nosotros tenemos, la información que tenemos. El caso de Marco Fabián es un 80% de probabilidades que sea uno de los jugadores que abandonen esta lista de convocados. Se le podría dar la confianza todavía a Iván Rodríguez del equipo de León que por ahí el Tata Martino quiere tener la oportunidad de verlo, pero todavía no es seguro. Se hablaba de que el cuerpo médico precisamente iba a ser quien decidiría durante este día de hoy si están o no en condiciones de poderse mantener, sobre todo pensando en el tiempo de recuperación que pudieran tener previo a la Copa de Oro. El caso de Carlos Salcedo se mantiene fijo en la convocatoria y estará dentro de la convocatoria final para Copa de Oro. Hoy no lo vamos a ver, Mario, pero probablemente para el partido contra Ecuador sí pueda ser uno de los elementos que veamos en cancha y ya evidentemente en Copa de Oro. Perfecto, señores. ¿Algo que quieren agregar desde Atlanta? ¿Qué entradas espera? No, simplemente ver el funcionamiento de Pizarro, el de Jiménez, ver lo más importante, la línea de cuatro del equipo mexicano que es la que tiene que elegir y es la que marcará el futuro de la estructura de las siguientes elecciones. La línea de dos centrales que tenemos varios, dos laterales, es importante verlo el día de hoy. Perfecto, muchas gracias Iván del Ángel, muchas gracias Mario Carrillo. Hoy Iván muy temprano nos indicaba que en el Atlanta Journal of Constitution se le da cobertura a este partido. De hecho se habla mucho de Gerardo Martino y observan varias cosas interesantes. Dice Martino ni siquiera trae todavía su anillo de campeón con el Atlanta United, lo va a recibir el jueves. Es la segunda vez que viene a la ciudad de Atlanta, la ocasión anterior pudo comer con el presidente del equipo. Lo quieren mucho a Martino después de dos años inolvidables, dejó huella en esta franquicia de expansión que es campeona vigente de la MLS. Aparte les provocó hacer un cambio radical, traer al holandés, no les están dando los resultados. Más o menos el Atlanta United se ha estabilizado, pero los primeros partidos fue dificilísimo porque estaban acostumbrados a cómo trabajaba el Tata. Y yo les preguntaba de la entrada porque justamente en este diario se reporta que al corte de la semana pasada ya se habían vendido 40 mil boletos. Entonces no les extrañe que la entrada sea bastante buena esta noche, por muy caros que sean los boletos, por muy amistoso de preparación que sea, sigue siendo un mercado muy pero muy noble el Estados Unidos. Yo conozco bien Atlanta, hubo una época que viajaba a hacer ahí el básquet todas las semanas, había un vuelo diario solamente por ahí del 94. Hoy van a meter 50 mil hispanos a ver a la selección mexicana y el Atlanta United me pasaron datos que solamente el 10% de los aficionados que van a ver al United son hispanos, son latinos, son americanos. Entonces esa ciudad hoy tiene para todo. Es decir, los que van a ver al Atlanta United no necesariamente son los que van a ir a ver hoy a la selección. Por eso este estadio, por eso el crecimiento es increíble. Y también ahí están patrocinadores fundamentales de U.S. Soccer. Está la de los refrescos, está Home Depot, hay como cuatro o cinco patrocinadores. O sea, Atlanta se ha vuelto, hay tanto empleo ahí que hay tantos hispanos y tantos americanos que por eso estamos viendo el estadio de béisbol, el de Atlanta 96, ya se lo regalaron a una universidad porque los bravos hicieron su nuevo estadio. El Georgia Dome, que también era para los olímpicos, lo derrumbaron y se hicieron su nuevo estadio. Es increíble el poder económico que tiene esa ciudad de Atlanta y sus alrededores. Mucho de la mano del MLS, vienen un par de equipos más de expansión y que vaya a Atlanta pues tiene que ver con lo bien que lo ha hecho Atlanta United, con ese estadio que ustedes conocen, el Mercedes Benz, sensacional. Hablando de ese medio campo que yo decía también en el inicio del programa con Carlos Rodríguez, Jonathan Dos Santos y Edson Álvarez, que me intriga a ver, les quiero dar unos datos de Venezuela, los últimos partidos de Venezuela para tener bien en foco qué tan bueno puede ser el rival hoy para México. Sus últimos partidos, 2-0 Panamá, 1-1 en Japón, en Japón, 2-0 Emiratos Árabes Unidos, pero jugaron en Barcelona ese partido, 1-1 Irán, pero lo jugaron en Doha, 3-1 Argentino, que jugaron en el Wanda Metropolitano de Madrid. Y renunció el técnico ese día. Renunció el técnico en medio y 1-1 Ecuador la semana pasada, una selección Ecuador que ya está a un escalón, si quieres, abajo, no en las primeras potencias sudamericanas, pero sí un escalón abajo. Es un equipo que para esta Copa América tiene dos jugadores de la Liga Venezolana, los otros 21 son de fuera. Están fuera, sí, gente como Rondón, gente triunfando también. ¿Rincón? ¿Rosales del Español? Sí, 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 no, 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 hay cosas interesantes en la selección de Venezuela, se conocen ya de más tiempo, es un proceso que lleva más rodaje que el de Martino, que como sea va a enfrentar apenas su tercer partido amistoso, pero hay jugadores que a mí sí me seduce mucho ver. O sea, Pizarro ha firmado una gran campaña con Rayados de Monterrey, creo que atraviesa por el mejor momento de su carrera, igual que Raúl Alonso Jiménez, si hacen una pequeña sociedad adelante, creo que podemos ver algo que dé para mucho en selección nacional, esa parte a mí me interesa especialmente verla. Tú hablabas del medio campo, Mario Carrillo hablaba de la línea de cuatro defensores que pueden utilizar, veremos a Navarro, tanto tiempo se estuvo pidiendo su presencia en selección nacional, ahí está la oportunidad después de firmar el mejor torneo de su carrera. La duda sería por las bandas, ¿no? Uno pensaría que Pizarro no puede hacer todo solito, ¿no? Sí, pero juega de extremo derecho contra Paraguay. Sí. Ahora Alvarado va a jugar del otro lado, un zurdo natural con Gallardo viniendo desde atrás. Que ataca bien, sí. Un lateral que ataca mucho. Yo sí creo que además el siguiente partido va a ser en Dallas, ¿no? Sí, en el estadio de los vaqueros. Ahí sí me preocupa el tema de la cancha. Pero Ecuador seguramente irá un montón de gente también, ¿eh? Sí. Ah, sí, sí. Bueno, ahí en un México, Ecuador, en Dallas, fue donde se lesionó Montes. Sí, sí, sí. Pero fue una entrada, ¿no? Un choque. Sí, fue un choque. Sí, pero yo sigo pensando que cuando pones pasto sintético o pasto natural arriba de cemento, todo implica más posibilidad de algo que pase. No es casualidad que Néstor también se lesionó en ese estadio. Estamos hablando de la cantidad de estadios buenos que hay en Estados Unidos, no tienes la necesidad. Y otro jugador al que yo le pondría o le pienso poner ojo especial esta noche es a Diego Reyes. Viene de jugar, si es que se confirma que va a ser titular, trescientos veinte minutos en este año calendario. Muy poco. Desde que llegó a Leganes, trescientos veinte minutos. ¿En cuántos partidos inició Diego Reyes este dos mil diecinueve? Cuatro partidos. Sí, cualquier cosa, sí. A diferencia de Araujo. A diferencia de Araujo. Que ha jugado prácticamente. Hasta Moreno cerró como titular el último mes y medio. Y el año pasado se descuidó y le costó ir al Mundial. Hay que ver a Diego Reyes cómo está. Pareciera que como que ya le tocó a Diego regresarse, no sé si... Diego es muy probable que venga a México ya, eh. A los Tigres ya. Bueno, Tigres es el que ha levantado la mano, ciertamente. Porque Mesa probablemente salga del equipo, podría ir a Pachuca, podría ir a Boca, que también lo quiere Boca, Mesa. Yo sé que América anda buscando mejorar la parte defensiva. Y también busca dos volantes por derecha, por izquierda. Como que sería muy buena contratación que Diego regresara a la América, ¿no? No sería el único, Diego Reyes, de estos once elegidos para el día de hoy, que han jugado poco últimamente. Es también el caso de Erick Gutiérrez Galavís. Pocos minutos con el PSV en el último semestre. Lo de Edson, ojalá tome forma porque tiene material o tiene él mismo condiciones para ser futbolista que sea llevado al fútbol de Europa. Ojalá se dé eso en breve. Y ¿sabes qué? Una cosa muy importante que a partir de hoy tenemos que ver es quién verdaderamente quiere estar en la selección nacional. Totalmente. Sí, claro. Porque esa es la voluntad de querer estar, el hambre de tener, el hambre de gloria se llama eso, ¿no? El hambre de aspirar a más cosas en el deporte. Que no tengas el estómago ya satisfecho, pues que tengas todavía hambre de hacer cosas en el fútbol. Y algunos jugadores creo que ya la perdieron. Sí, en ese aspecto yo sí pongo en un lugar muy particular a Andrés Guardado. Andrés es alguien que habla derecho con una madurez sobresaliente. Ochoa, Ochoa, no tiene un verano completo de vacaciones desde 2004. Y cómo ha peleado su carrera en Europa. Claro, en entrevista a David Medrano y a Carlos Guerrero, Guardado les confesó que hay momentos en que dices, hijo, a esta Copa Oro no voy, pero que algo dentro de él termina imponiéndose y diciéndole, no maestro, mientras te sigan convocando y te den las piernas, vas. Y ahí lo tienes aguardado. Ahí lo tienes de nueva cuenta con la selección mexicana. Esto ocurrió hace unos minutos en el Estadio Dodragao. Portugal se enfrentó a Suiza, no saben qué buen partido. Ahí estaba presente Cristiano Ronaldo con Joao Félix, la mancuerna de ataque. Tiro libre, gol de Ronaldo. 1 a 0 ganaba la selección de Portugal. Pero después Suiza emparejó. De hecho, sobre el final del primer tiempo, Seferovic va a conectar este disparo que alcanza a rozar el larguero. Por poco emparejaban ahí los suizos, que juegan bastante bien. Llegó el del empate más tarde y los goles de la diferencia llegaron en plena recta final también con Cristiano. El VAR no lo marcó. Digo, el VAR lo marcó al revés. El VAR da el penal. Luego, pues ahí está Cristiano. Este Cristiano es un jugador determinante. Tenía cuatro partidos sin hacer un gol. Hoy recupera tres de esos cuatro. Hoy hace los tres. Sí, hace los tres. Y el tercero un golazo. El tercero, bicicleta incluida y la coloca en la base del poste. Portugal a la final de esta Nations League Cup. El otro finalista saldrá de Inglaterra o la selección de Holanda. Se acaba de informar... Es hambre de Cristiano es la que nos hace falta. Por supuesto. Es hambre de Cristiano. ¿Y tú crees que le faltan cosas por ganar con la selección de Portugal? Y creo que tiene más dinero que muchos jugadores mexicanos. Sí. Y fama. Más fama, sí. El Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Natación por Resolución Unánime ha cancelado el nombramiento de miembro honorario de la Federación a Nelson Vargas Basáñez. Habrá que tener más elementos para conocerlos.